La gente lo veía mucho mejor. La gente viene, saca dos entradas y mejor. Mira, para nosotros, la verdad que antiguamente tuvimos acuerdos, no actuales, pero acuerdos con algunos para reservar sitios. Hoy, quieren trabajar con todos los apóstoles actuales. Entonces, ayer, cuando estuve aquí a ver una cola de tres horas con gente en el cielo, que obviaron comprar entradas, para mí fue muy extraño. Es muy enfocado. Entonces, a partir de ahora, a partir de hoy, vamos a tratar de una manera muy seria. Todos los aficionados iguales. Si quieren comprar entradas, que vienen aquí con todos y hacer la cola. Nadie puede aprovechar de una situación sin hacer la cola con todos. Presidente, ¿entiende el malestar que podría generar eso en los sectores en los que había acordado? Sí, es un cambio. Pero el cambio es por todos, no por algunos. El cambio, por los aficionados hoy, es por eso que tenemos la tarea oficial también. Para cuidar a todos, porque para mí, en mi punto de vista, todos los aficionados son iguales. ¿A Nil le sorprende que ve la cuarta jornada, un partido contra el Levante, que está muy cerca? ¿Hay tanta gente para animar al Valencia? Para mí es muy bien. Para mí es ilusión de todos los aficionados con este proyecto. Creo que, bueno, empezamos. Espero empezar con esto, con todos los aficionados que tienen tanta ilusión. Para mí es muy bien. Muchas gracias. Perdona, Presidente. La última, solo una cosita por lo que decía. Ayer es que efectivamente, por lo que dice usted, hubo gente que compraba entradas y luego, compraba muchas y luego las revendía. Y eso es lo que la gente no le gusta. Vamos a estudiar esto. Es por esto, hoy, limitaciones para las entradas con DNI. Voy a ver, voy a estudiar la situación, pero no quiero ver una situación donde hay reventas. Hay algunos que pueden aprovechar las situaciones distintas. Todos mis compañeros que están aquí son en la misma línea que yo. Lo vamos a arreglar esto. Muy amable, Presidente. Muchas gracias. ¡¿Cuál es la de hoy en día?! El del coche por lo que llevó a su ciudadano es una isla que se dejó, ¿Qué Bucket, Juan? ¡Gette, qué Bucket, Juan! ¡Vamos a elegir! ¡Mamá! Ver el día de hoy en día, Un día de hoy en día, ¡Mamá!